Fue un 25 de mayo, fue un trampolín a la fama, fueron mis primeros personajes, digamos, profesionales en televisión, de ahí corren los 40 años. Fueron como 10, 12 minutos que me dio a gusto en vivo. Padre, a mi mujer se la llevó el señor. Qué pena, hijo, dime cuánto murió. No murió, se la llevó el señor González, mi vecino. ¡Fuera, cachudo! ¡Me molesta! Bueno, fue un trampolín justamente a la fama, después de ese mal programa, sí, porque, imagínate, el sábado salgo en vivo y el lunes ya tenía trabajo. Ese es el punto de partida. Desde entonces, las interpretaciones de personajes han fluido con proligidad. El general Pinochet. Bueno, no, se guardia. Se lo hace LED, ¿no? Le gusta tanto este país de Perú. ¿Qué estoy pensando? Cómprame dos departamentos. Arequipi, calma. A ti, a ver. ¡Ay, la bolina, por favor! ¡El Tribunal Constitucional quiere entombar la reja, por favor! ¡Juntarme con esta chuma, esta gente guácala! Carlos Álvarez se ha posicionado magistralmente como uno de los más importantes ejecutores del humor político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!